¡Pum! ¡Gil Garza! ¡Para Cuervos y Campeones! ¡Bienvenidos a otro vídeo! ¡Black Hill Party! ¡Bienvenidos a otro vídeo! ¡Los bebecillos de luz! ¡Ya llegué! ¡Malditos perros! Si me extrañaron, ¡cachique! Y yo también, hoy traigo para ustedes un vídeo espectacular de aquellos perros ¡Gil! ¡Monstruo! ¡Astro! ¡Fenómeno! ¡Genio! ¡Ídolo! ¡Vasectomía! ¡Puta circuncisión del fitness! ¡Gil! ¡Monstruo! ¿De qué vas a hablar hoy? ¡Maldito capo! ¡Genio! ¡Cocodrilo! ¡Messi! ¡Cristiano! ¡Con putos toques de Cinedix y Dan Sisu! Hoy, bebecillos, vamos a hablar sobre unos ejercicios y unas técnicas para poder desarrollar unos bíceps descomunales Sí, unos bíceps como los de puto Silvestre Estalón cuando andaba partiéndole su madre a todos en Rambo que aunque le cayeran 300 metralletas, nadie le hacía pero ni putas cosquillas y tú vas a decir, Magalmada, Magíver, Magayver o como putas le quieres decir Hoy vamos a desarrollar eso y para eso te voy a compartir exactamente cómo lo hago porque me gusta más hacerlo así y ojalá tú también lo puedas hacer conmigo ¡Pum! ¡I miss you, bebé! Y saludos a todos los tetazos, puñetones que escriben ¡El video empieza en el minuto 1.20! ¡Para que se ahorre la introducción! Puñetones, se pierden de lo mejor, seguramente son los que se la jalan con la izquierda y son derechas ¡Teto! Ok, bebecillos, hoy vamos a hacer los curls tradicionales pero hoy voy a utilizar este utensilio que son las ligas y tú dices, Heath, yo no tengo ligas ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes hacerlo en los cables de gym, sí, en las poleas y te vas a preguntar ¿Vas a hacer curls de bíceps? ¿Realmente ese es el ejercicio que dijiste que era maravilloso? ¡Maldita! O sea, ¿descubriste el puto de lo negro o no? Te voy a decir cuál es la gran diferencia de por qué me gusta hacerlo con poleas o con ligas sobre hacerlo con mancuerdos Te voy a decir dónde radica exactamente la diferencia La diferencia de hacerlo con poleas o con ligas es que en todo el movimiento siempre tienes tensionado tu bíceps Siempre Fíjate cómo siempre está tensionado Completamente, cachín, perro, cachín Apretando como maldito Y cuando estás con las mancuernas lo que sucede es lo siguiente Bajas y ¡pum! El músculo se queda bajo tensión Nota entonces la diferencia cuando se hace con mancuernas Digo, cuando se hace con poleas o con ligas y siempre está bajo tensión Siempre está bajo tensión Y recuerda que algo básico para que ocurra la hipertrofia es mantener a tus músculos bajo tensión Porque si tú los mantienes bajo esta tensión pues lo más probable es que vayan a producir resultados benéficos para tu musculatura Entonces, ¡pum! Aprietas Bajas Pero siempre bajo tensión, ¿eh? Con las poleas es igual Ahí está bajo tensión ¡Bam! ¡Cachín! Entonces tú eres de sigil ¡Montro! ¡Papalón! Y si lo hago con el brazo derecho es igual, mira ¿Eh? Tensión, perros Y aquí está siempre tensión 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 ¡Cachín, perro! O con la polea o con las ligas Casi siempre mantienes a tus hombros bajo tensión Entonces fíjate como en todo el movimiento están tensionados Y cuando lo haces con las mancuerdas Muchas personas se equivocan No que se equivoquen Pero, vaya Ponen menos énfasis en mantenerlos bajo tensión Entonces, comienzan a hacer uno Lo bajan Dos Lo bajan Tres Lo bajan Entonces siempre hay un momento Digamos que el 20% del ejercicio Siempre estás en descanso Ponte a pensar Si haces cuatro o cinco series Entonces estás dejando un importante porcentaje Que podría ser muy efectivo para tu progreso En la acumulación del trabajo total que se hace Con todos los ejercicios ¿Por qué? ¿A qué me refiero con ese 20%? Si tú haces 100% Si el 100% del movimiento es esto Pero tú aquí ya lo soltaste Y en este lapso No lo tienes bajo tensión Y solamente está descansando Puedes descansar la vez así ¿No? Entonces estás dejando de hacer algo Que te puede ayudar a acumular más fatiga a tus músculos Y acumular más tensión a tus músculos Es decir, con las ligas y con las poleas Siempre, siempre, siempre Mantienes a tus músculos más bajo tensión Esto solamente en ejercicios que son de aislamiento Que no se piense Que, por ejemplo, en un chest slice O que con cables para espalda U otra cosa Pues puede ser más benéfico Ahí sin lugar a dudas Sí prefiero los ejercicios Que son multiarticulares Cachín, perro Antes de irme Quiero felicitar a Matías Y a Simón, un trofeño Para valor Que transformamos su físico De forma brutal Y hoy en día Puede andar casi en pelotas Por todo el puto mundo Y el universo Y se ve espectacular Y ha cambiado de forma maravillosa Estoy muy orgulloso también de Nelson Te felicito Astro Desde Costa Rica Mae, pura vida Perro, pura vida Te felicito Astro Por este cambio tan brutal Que has dado bajo una asesoría De cuerpos de campeones Y a ti te repito Que si quieres La asesoría personalizada O quieres llevar tu cuerpo A un gran nivel Te invito a que me escribas A info Arroba cuerposde campeones Punto com O bien Visita mi página web www.cuerposdecampeones.com Te dan la espera de tu correo Y bebecillo Estamos a punto De llegar A los 500 mil Putos suscriptores Sí 500 mil Perros Los vendidos Pueden ir en paz El video ha terminado Los amo Pueden ir en paz Vamos a campeones Live Wave baby